www.agiras.net.es, el portal de Girón. A las cuatro y media de la mañana del jueves 26 de enero, el EQ911 alertó a los organismos de socorro gironenses, hospital y bomberos para asistir a un volcamiento en el sector de Leocapac, a cinco kilómetros al sur del centro de Girón, por la vía que conduce hacia la provincia de El Oro. Un tráiler tipo bañera de 18 llantas que llevaba rumbo hacia Cuenca y estaba cargado con arena, perdió pista y se volcó sobre el pavimento. La ambulancia del hospital de Girón atendió y trasladó al conductor, quien había salido por sus propios medios de la cabina destruida del pesado automotor. Presentaba cortes y laceraciones en su cabeza. El herido habría indicado que el precance se produjo por alguna falla mecánica. Conforme a las huellas impregnadas en la calzada, el tráiler invadió el carril izquierdo y avanzó sin control por unos 100 metros antes de volcarse. En el trayecto arrasó varios arbustos. Los bomberos realizaron tareas de seguridad para evitar un posible incendio puesto que existía derrame de combustible y aceite. El paso por el lugar se redujo a un solo carril. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron procedimiento y organizaron el tránsito.